Hola chicos, soy Oman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy Y chicos, cuenta la leyenda que si le das like ahora mismo, vale, automáticamente a este vídeo Te enviaré una cosita a tu casa Y chicos, lo que voy a enviar es a este mini Oman, vale Mucha gente dirá, pero Oman, somos mucha gente, ¿cómo vas a enviar a un mini Oman solamente? No chicos, no, me he comprado una máquina para clonar, así que chicos, ya sabéis, reventad el botón de like y enviaré a muchos mini Oman como este ¿Qué te parece la idea? Bien Bien Chicos, 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 hace unos días hice un directo y bueno, ese directo iba de una vídeo de reacción, vale Íbamos a reaccionar a una película de Fainata Freddy Pero bueno, al final chicos, ese directo salió muy mal porque recibí una llamada del doble maligno Y tuve que parar el directo chicos, porque me puse muy nervioso Entonces, lo que voy a hacer hoy, vale chicos, es ver este vídeo, vale, que lo dejé pendiente Así que chicos, como siempre digo, apagar las luces, subir el volumen, porque estamos hoy en Cine Creepy Porque hoy chicos, queremos, bueno, yo quiero, vale, que todo el mundo se siente en el sillón, en la silla, en la cama, donde estén, vale Con las palomitas, la bebida refrescante, porque este vídeo dura unos 24 minutos más o menos Y bueno, es como si fuera un corto de terror, una película, vale, como ya dije Así que chicos, eso, vale, como si estuviéramos todos en el cine Yo me voy a imaginar chicos, que estoy en el cine con todos vosotros, que la estamos liando parda Viendo esto, porque bueno, es algo maravilloso Así que venga chicos, 3, 2, 1 Bajar las luces, por favor Bueno chicos, la cosa empieza que, bueno, que como están viendo, un hombre Está corriendo y se está escondiendo, vale Vale chicos, atención, vale, esto tiene pinta de Tiene pinta de Bonnie, vale chicos, la sombra, vale, se veía como las orejas o algo Voy a intentar, vale chicos, no hablar mucho, porque yo sé que a mucha gente le gusta ver esto calladito y eso Usted ha sido avisado, vale chicos, vale, vale Usted ha sido avisado, oh, vale, vale Es que vale, es la pexería, tú Y están matando a Mataron al vigilante, eh, si no me equivoco Como, bueno chicos, recuerden que los subtítulos de YouTube tampoco están muy allá, así que Pero bueno, más o menos se entiende Le está pidiendo trabajo, vale, dijo a este hombre, le está pidiendo trabajo al otro Al otro señor ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, yo podría, pero... Es mi hijo el primer bernudo de suerte mañana Yo realmente quería que... Ah, bernudo de suerte, ¿qué es suerte? ¿Qué es su nombre? Sam Ah, bien, 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 bueno, es que entre ustedes y yo, esto no va a ser un problema porque tu pasas de la noche, va a ser en el 6 a.m. Y vas a ir a casa antes de que él se le quiera Vale, bueno, le está diciendo a esos chicos que va a ser un vigilante nocturno, ¿vale? Sí, sí, sí Y que va a salir a las 6 Una llave para bloquear la entrada La electricidad apaga estos puertos automáticamente Claro, este tío está mosqueado, ¿vale? Es decir que... A las 6 es cuando todo vuelve, es decir, la energía y todo Ay, mi madre Y, chicos, se está poniendo muy interesante, ¿vale? Pues nada, vale, chicos, parece que le ha dado el puesto de trabajo Y, chicos, va a empezar la acción, ¿vale? Ahí está el hombre Con sus dos huevos Imagínate, imagínate tú en la pizzería esa, ¿vale, chicos? Es decir, por la noche solo es algo... Oh, qué guapo, tío, mirad qué guapo Mirad, chicos, cómo se ven los animatrónicos Uh... Ha cambiado la mirada, ¿vale, chicos? Ha cambiado la mirada ¿Qué coño? Su mirada era diferente No estaba en esa... Noche... 12 AM Bueno, me imagino que la primera noche es un poquito suave Comparada con... Con las otras Supuestamente Hay que decir, chicos, que está muy currado, ¿vale? El ambiente está muy chulo Guau, ¿cómo? Se ha cerrado, tío, increíble Pero no puedo decirte... No hay nada que preocuparte No hay nada que preocuparte Estás bien Así que... Vamos a enfocarnos... En obtenerlo con tu... Fua... Dios... Qué guapo, qué guapo No hay nada que preocuparte No hay nada que preocuparte No hay nada que preocuparte Qué guapo Chicos, recuerden que... Que bueno, la película de Final Freddy, ¿vale? Se aprobó para hacerla Después se canceló Y ahora, por lo visto, otra vez la han vuelto a probar y eso Y creo que ya definitivamente la van a hacer No sé para cuándo, pero está en proyecto, ¿vale? Así que esa película, chicos, en el cine tiene que ser la leche Si la hacen bien, claro Lo peor que puede hacer el amigo es ir a buscar café, ¿vale? Ahora, porque... Puede ser algo muy, muy, muy peligroso Puede pasar algo muy peligroso, ¿vale? Bueno, chicos, por lo pronto la película, ¿vale? Está bien Por lo pronto, no... No estoy muy nervioso Porque más o menos... Es como el juego Y uno sabe lo que puede pasar Es Freddy, ¿vale, chicos? Es decir, es Freddy Era la risa de Freddy Y sigue, ¿vale? El contestador Yo te digo una cosa Yo soy el vigilante, ¿vale? Y tengo tantos mensajes Y, bueno, eh... Desenchufaría el cable o algo, ¿vale? Yo sé que, claro Puede ser que te de información sobre esto, pero... Hay que poner... ¡Oh, vale! ¡Mira! ¡Mira, chica! No, no se fija, no se fija ¿Ahora se fue, se fue? Sí, se fue, chicos ¿Qué coño le pasa a la hora, tío? Que es que, que no... No anda, ¿o qué? Bah, se quedó dormido, tío Se ha quedado dormido Es que, chicos, trabajar, ¿vale? Eh... De noche es muy chungo Sobre todo al principio, cuando uno empieza Ya después te acostumbres y bueno Pero al principio lo pasas muy mal Y este hombre, como han visto, se ha quedado dormido ¡Hola! 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 ¡Falta nada! ¡Falta nada! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Sería grabar en la pizzería! ¡Sería algo épico! ¡Ustedes, chicos, imaginen! ¡Al papi Yoma, vale! En la pizzería corriendo Y los animatrónicos detrás de mí, ¿vale? Intentando... Bueno, acabar conmigo ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Falta, falta! ¡Claro! ¡Falta chica, Bonnie! Empieza, chicos ¡Empieza esto, eh! Ahora sí estoy nervioso, ¿vale? Digo, sí estoy nervioso ¡Ay! ¡Viene el susto, eh! ¡Me lo estoy...! ¡Au! ¡Vale, vale! ¡Me lo estoy imaginando! ¡Chicos, ayudarme! ¡Tengo miedo! ¡Odio cuando las películas y eso están así, ¿vale? Con un sonido muy bajo Porque, de repente, después te hace ¡Pum! Y te asusta, lo típico Hay alguien ahí, aparece ahora Creo que no te van a hacer mucho caso, ¿eh? ¡Ojot, ojot! ¡Ojot, ojot, ojot! ¡Mirad! ¡Que estoy ahí la preciosa chica! Dios, qué guapo, tío Cómo está de bien hecho, ¿eh? Me muero, chicos Yo estaría súper acojonado, ¿vale? Seguramente con pañales y eso ¿Qué coño? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, amigo! Vale, Bonnie, 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 Bonnie ¡Es Bonnie! Y esto, chicos, es jugar al escondite extremo ¿Vale? Es decir, tú te escondes y vienen a Portia a matarte ¡No! ¡No! ¡Era eso! Era el anterior vigilante, ¿no? Si no me equivoco ¿Qué coño? ¿No está loco? Es que está muerto ¡Oh! ¡Mira el ojo, tío! ¡Mira el ojo! ¿Qué mierda es esta, tío? Yo creo que... Yo creo que Bonnie se ha hecho el... Se ha hecho el loco, ¿eh? Tío, mirad cómo tiene la mandíbula Es decir, la carne está destrozada y todo ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale, ahora es cuando el papi Jauman, chicos, está súper nervioso, ¿vale? No sirve, tío, no sirve 14, tío, tiene 14, tío Tiene 14, nada más Te vas a ir a la mierda, colega Te vas a ir a la mierda ¡Fua! ¡Míralo ahí! ¡La hostia! ¡Qué coño! ¡Épico! ¡Épico, vale! No está, no está, ¿vale? Ya no está, lo sé. Ay, Dios mío. Vamos, amigo, tú puedes... Tú tranquilito ahí, ¿vale? Tranquilo. La cosa es que Freddy, ¿vale? Y chicos, todavía no se... No se ha movido, ¿vale? De ahí creo, si no me equivoco. Oye, y una pregunta, ¿Foxy? ¿Foxy no se ha visto, no? Vale, está chica. Bonnie está por ahí... Bueno, Freddy debería estar por ahí también, pero es que no he visto a Foxy. Foxy, chicos, es mi animatrónico favorito, ¿vale? Me encanta Foxy. Vale, Dios, no jodas, tío. ¿Vas a salir en serio? ¿En serio vas a salir? ¿Vas a salir? Eres el amo, ¿eh? Este tío es el amo, chicos. ¡Joder! ¡Oh, Dios! Recuerden, chicos, de ir al canal del creador, que hace muy buenos vídeos como este. ¡Oh! Es que, ¿para qué coño? Es que, ¿para qué coño sales, tío? Si estabas ahí tranquilito. Vale, 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 vale. Viene, te vienen los dos tíos, te vienen los dos tíos. Freddy, chicos, Freddy. Tiene que estar por ahí, ¿vale? Seguramente que va a salir ahora, seguro. Tiene pinta, ¿eh? ¡Oh! Tío, estás rodeado, ¿vale? Estás rodeado, estás rodeado. Joder, para el sótano, en serio, tío. ¿Te vas a ir al sótano? ¿Te vas a ir al sótano? ¿Qué coño, tío? Oh, vale, eso era, claro, una salida de emergencia, ¿no? Me imagino que coño. Venga, tío, abre el candado, tío. Abre el candado que estoy de los nervios. ¡Oh, Freddy, tío! Sabía lo... ¡Oh! Ya la cagaste, ya, tío. Ya la cagaste, tío. ¡La has cagado! Encima se entropieza. Me cago en la madre que lo parió. Me cago en la madre que lo parió. Soy yo. ¡Oh! ¡Ah, vale, claro! Ese es el cartel. Era el cartel de Hoxie o algo de eso, creo, ¿no? ¡Oh! Es que... ¿Para qué sales, mi niño? Mi niñito. ¿Para qué sales del cuarto? Si estabas ahí tranquilito. Encima la... Encima es que se te va a cagar. Dios, tiene un minuto. ¡Un minuto, chicos! ¡Un minuto y la seis! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un minuto en cada cosa! ¡Un minuto! ¿Una de esto de batería? ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Cero! ¡Cero! ¡Ya! ¡La cagaste, colega! ¡La cagaste! ¡Te van a violar, tío! ¡Te van a violar, vale! ¡Ahí está el pobre, vale! ¡Preparándose para... Para... Lo más chungo. ¡Joder! ¡Mira! ¡Es que es que es que es que es que es increíble, tío, esto, eh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡De la que te libraste, campeón! ¡Te has librado de una! Que si no, bueno, te hubieran pegado y una paliza. Que bueno, hubiera flipado un colores. Game over, dice. ¡Sí, me hagan hoy! ¡Game over! Pues, tío, pírate, ¿vale? ¡Vete de ahí, ya! ¿A qué esperas? ¡Oh! ¡Foxy! ¡Chicos! ¡Fua! ¡Fua! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira, chicos! ¡La piel de gallina, vale! ¡La piel de gallina! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Encima, Foxy, chicos! ¡Foxy! ¡Tenía que ser increíble! ¡Me ha gustado bastante! ¡Chicos! ¡Se merece un creepy like! ¡Porque se lo ha currado! ¡Recuerden, chicos! ¡Que abajo en la descripción! ¡Está el enlace del canal, vale! ¡Del creador! ¡Y este vídeo! ¡El vídeo original! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Me lo he pasado súper bien Porque, bueno, como ya dije antes He pensado que estaba en el cine Con todos vosotros Y, bueno, es que eso tiene que ser muy épico Yo tengo mucha imaginación Así que, bueno, mi cabeza, como ya dije Pensaba que estaba en el cine Con la familia Creepy Y me lo he pasado muy bien, chicos, ¿vale? Así que, por favor Eso Nada más, ¿vale? The Oma Show Siempre con vosotros Ver no es creer Creer es ver Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!